Desde esta semana, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Asociación de Municipios del Catatumbo iniciarán actividades contempladas en el proyecto Catatumbo, Región de Oportunidades y Desarrollo Territorial. Una de ellas, la presentación a las autoridades departamentales, municipales y ambientales del Plan de Trabajo para la revisión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios del Catatumbo. Por su parte, entre el 28 de noviembre y el 5 de diciembre, expertos del IGAC analizarán la geomorfología de cinco municipios del Catatumbo, Ocaña, Ábrego, Tibú, Sardinata y La Playa, con miras a culminar la fase de interpretación de las 131.000 hectáreas que se estudiarán a partir de 2017. Catatumbo, Región de Oportunidades y Desarrollo Territorial, tiene contemplado realizar un estudio de suelos en 135.000 hectáreas productivas, revisar los planes de ordenamiento territorial en los 16 municipios de la región y poner en marcha un sistema de información geográfica. Los estudios de suelos serán la base de la formulación de las alternativas productivas de compensación a las víctimas del conflicto en la implementación de los acuerdos de paz.